Su, 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 co, oh, 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 yeah, me di na' Siempre escribe tarde y ya sé pa' qué, pa' que pase por ella a las doce Le gusta estar entre mis brazos, que le dé un par de besos Con rimas y juegos pa' ponernos traviesos Quiere estar en mi cama hasta la mañana Que le bese el cuello y que empecemos en él Dale lento y si te aceleras, te rompemos toda la barrera Dale, muévete como tú quieras, ven rebótame tus caderas Dale lento y si te aceleras, te rompemos toda la barrera Dale, muévete como tú quieras, ven rebótame tus caderas Lento no es cada vez que ella juegue, como un TVT se repite cada jueves Llega pa' mi casa y qué rico lo mueve, empañamos el cuarto cuando llueve El calor y sudor ya mi cuarto se empañó Ella es como yo para cuando sale el sol Muévelo, muévelo, ya lo sé, sí, hoy da todo lo mejor de ti Brinca, brinca, sí, así, así como me gusta a mí Pero una bellaca lo mete y lo saca Lo hacemos la maca escuchando a Maca Traca Como medicina, tú eres mi morfina Dulce golosina, como ropa fina Se escapa conmigo pa' poderse perder Abre la ventana pa' ver el amanecer Sabe que conmigo es puro sexy placer ¿Qué más le vamos a hacer? A ella le gusta y qué Nuestra misión y pa' esta ocasión Esta canción que tiene la intención Nuestra misión y pa' esta ocasión Esta canción que tiene la intención Dale lento y si te aceleras Pero rompemos todas las barreras Dale, muévete como tú quieras Ven, rebótame tus caderas Dale lento y si te aceleras Pero rompemos todas las barreras Dale, muévete como tú quieras Ven, rebótame tus caderas Uh, yeah, yeah, como suda Tu piel con mi piel es lo más intenso Tú, sé que no tienes dudas Por eso solo pienso En tu rostro y cuando te desnudas Y me dice que sí positivo Si quieres viajar al modo avión lo activo Los sentimientos esquivo Pero solo tu habitación me hace sentir vivo Por eso pides y te sigo dando El otro fin yo te estaré esperando No me quedo Sé que extrañas cuando accedo Y por eso ya más después de las diez Hey, yeah Y vamos a dar un roce Me gusta que andas sin frenos Y te estás de mi veneno Enloqueces cuando sueno Y le metes mal tenso Dale lento y si te aceleras, pero rompemos todas las barreras Dale, muévete como tú quieras, ven rebótame tus caderas Dale lento y si te aceleras, pero rompemos todas las barreras Dale, muévete como tú quieras, ven rebótame tus caderas Yeah, Magic Sound Music Ey, con DJ Alex, el que más sabe, el que más sabe SA Records, ey, su-su-co, su-su-su, Cali Colombia Papi que le metió fue la gente, Cali Colombia, el Boja es, ay